Avanza de manera positiva el sexto torneo de fútbol categoría abierta que se desarrolla en la cancha del Barrio La Floresta. El torneo abierto del Barrio La Floresta avanza por la sexta fecha, va apunteando el equipo de la ciudad de Yondó, Antioquia, seguido por la UCC y Amigos de Samy. Nueve equipos se disputan el título de campeón de este torneo. Martes seis y cuarto y ocho de la noche, miércoles ocho de la noche y jueves en los mismos horarios del martes, pero en el día de hoy no se está programando, no hay programados partidos porque están terminando de jugarse la ronda de cuartos de final del torneo municipal categoría plus 30 organizado por Inderva. La próxima semana se jugará una fecha más en este campeonato. Los invitamos a presenciar buen fútbol en el Barrio La Floresta entre semana, martes, miércoles y jueves con el torneo abierto, viernes, sábado y domingo con el torneo categoría plus 50 años. El torneo se lleva a cabo martes y jueves a partir de las ocho de la noche. El torneo se lleva a cabo martes y jueves a partir de las ocho de la noche.